Bueno, ustedes tienen ya unos datos más que interesantísimos para entender este movimiento, este nuevo paradigma que se está dando en América Latina de una economía que, siendo del tercer mundo y con todos los lastres que tiene cualquier sociedad latinoamericana de buenas a primeras, ¿qué ha sucedido en Brasil? como estos datos lo están revelando para que los brasileños empiecen a tomar ese, diría yo, ese tono de potencia que hoy le acompaña incluso con una gran incidencia ya política y diplomática a nivel mundial los datos lo están diciendo es decir, no es solamente que han integrado al consumo ha mejorado incluso el consumo de 55 millones que como yo te decía, es más que la población total de España 55 millones que se han integrado a la economía brasileña que han elevado su poder de compra han elevado su poder de compra y eso se ha reflejado, vamos a decir, en el sistema productivo brasileño en las industrias brasileñas es un mercado que se ha creado internamente mediante una serie de políticas al mejorar la capacidad de compra de la gente así mismo es entonces ese gobierno se ve favorecido con esas encuestas como bien tú señalas de un 50% pero no es más porque la dirigente ecologista que se fue del PT que tiene un 9% de estar en el PT todavía implicaría que en la población brasileña la cercanía al PT o las políticas para PT tienen algo que ver casi con el 60% sí, porque son votantes PT es radicalizado hacia la izquierda de centro izquierda o más a la izquierda de la izquierda de la izquierda exactamente es 60% sí, sí, sí que no es poca cosa entonces lo que se ve en esta sociedad es justamente como una buena conducción gubernamental con un fuerte acento en lo social puede revertirse sobre el sistema productivo y motorizar un empuje mucho mayor para que las empresas produzcan en toda su expansión posible y que la sociedad entonces fíjate como la gobernabilidad en Brasil ha ido simultáneamente mejorando van desapareciendo por ejemplo esos cuadros que se veían en las favelas brasileñas de unas violencias extraordinarias pues en la prensa al menos yo tengo esa sensación ya no es titular no es un titular que antes sí lo era sí lo era antes sí lo era entonces fíjate como los niveles delincuenciales que hubiera sido interesante pues agregar estos datos hay que buscarlos esos factores hay que buscarlos los niveles delincuenciales van amainando en la medida en que la gente se va acomodando sí, la inclusión la inclusión es decir ese proceso de acomodamiento que la gente ha sufrido en Brasil evidentemente que si todavía no tengo los datos todavía no lo ha producido pienso que va en camino a producir también un cambio en los niveles delincuenciales en Brasil es una buena observación es decir que habría que ver también ese componente porque no va a dar un panorama todavía mayor en otra cosa que quisiera destacar de estos datos Roberto fíjate que ese apoyo popular que tiene el PT y Lula y Dilma ahora yo diría bueno Lula tiene un encanto extraordinario como líder eso no hay duda pero es un encanto redoblado o multiplicado no sé por cuánto en la medida en que se ha dado satisfacción a esa población que ha recibido esa bonanza brasileña si esa bonanza no se hubiera reflejado en la población probablemente el afecto hacia el PT no fuera el que estamos mirando hoy en las encuestas la gente agradece a los gobiernos cuando lo ejercen con la voluntad de servir de reducir exclusión de reducir violencia de reducir pobreza y hambre lo tiene que agradecer de alguna manera y la mejor manera es simplemente apoyar gobiernos y partidos que sean responsables en el ejercicio gubernamental y que faciliten el crecimiento de la gente que es el deber de un gobierno Pedro Luis Castellano aportaba el dato de un indicador y es que la mortalidad infantil se redujo por debajo de 20 estaba como en 18 y ya eso eso es enorme eso es enorme y venía y venía creo que de 28 28 30% 30 más o menos como la nuestra y a 18 es decir que todo esto también tiene sus repercusiones en la salud es que cuando tú mejoras las condiciones de pobreza cuando eliva las condiciones sociales económicas de la gente se revierte también en la salud y también en la educación claro que dan parejo es decir una familia más educada tiene unos principios de higiene en el manejo de los alimentos del agua y de todo aquello en el entorno muchos mayores que aquellas que viven en condiciones de indigencia total así es es decir y eso es salud eso es salud se agrega también aquí que la mejoría de los servicios como agua como basura y todo aquello también se revierte en los efectos sobre la salud pública y produce índices cada vez mayores la mejora de la alimentación de la población también tiende a mejorar esos índices que también creció creo que Pedro Luis habló de eso también en el programa la tasa de mortalidad materna bajó la tasa de mortalidad que bajó también significativamente lo que te dice a ti fíjate que la integralidad que tiene esto y que está muy acorde con esa percepción pública internacional de que Brasil casi se ve ya como una potencia mundial recuérdate que en Brasil había problemas de hiperinflación tú hablabas del caso de las favelas la violencia es decir el país más desigual dentro del continente más desigual había un progreso enorme para mí para mí lo que me llama la atención es la posibilidad de articular esa gran alianza productiva ciudadanos gobiernos los industriales los sectores productivos el gobierno o los gobiernos también porque debemos incluir los gobiernos locales también que hay un gran desarrollo en Brasil y los ciudadanos pueden articular una política de alianza una gran alianza que no sea únicamente la asistencial sino esta la del empleo y en esta ganamos todos es decir se crea más riqueza una alianza para el desarrollo es para la asistencia exactamente es decir no es un asunto de caridad exactamente tiene que estar un poco o sea la caridad es un rasgo cristiano necesario y dentro del espíritu humano interesante pero a nivel de gobierno de lo que se trata es que esa alianza exprese un espíritu concertado de mover la sociedad hacia un estadio superior y eso yo pienso que esa concertación es lo que está produciendo en Brasil ese efecto tan potente tan interesante tan atractivo para la sociedad brasileña y para la gente del mundo entero que está mirando eso y eso es lo que se llama desarrollo sostenible porque la caridad claro que creo que es un poco por donde tú vas Rafael la caridad no es sostenible no absolutamente eso si es desarrollo sostenible y además la caridad es básicamente individual es verdad es verdad es el espíritu humano caritativo magnánimo que se conduele por su sensibilidad frente al hermano que está afectado es verdad y eso es interesante nos vamos a la pausa regresamos de inmediato de nuevo con esta interesante situación de Brasil esencial y alguna misma